Gracia y paz a cada corazón que nos escucha en este día. Los dones del Espíritu Santo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, a otros el discernir espíritu. Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Deuteronomio 28, 7. El Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Por eso tenemos que aprender a discernir en estos tiempos que nos movemos en la presencia y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Mucho discernimiento y sabiduría. Que nadie te aparte de la verdad del Señor. Siempre céntrate en la palabra de Dios, en la voz de Dios, en que el poder del Espíritu Santo se mueva en ti, que la presencia, la soberanía, la unción de Él esté sobre ti. Porque el Señor te ha dado autoridad para ahollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. El Señor está con nosotros. Él dice que Él está con nosotros todo el tiempo, cuidándonos y bendiciéndonos que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados en Dios, que Él es nuestro Salvador y nuestra fortaleza. Así que te invito para que oremos este día por tus peticiones y tus necesidades. Y hoy oramos con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Y vamos contra toda fuerza de maldad que te quiera hacer daño. Todo lo que se está oponiendo en tu camino, ahora mismo lo quitamos por la sangre de Cristo. Toda oposición a que seas sanado se quita, se rompe. Toda oposición a que tus negocios se abran, sean bendecidos, ahora no se quitan. En el nombre de Jesús toda oposición. Y viene bendición, unción sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que Dios te ha dado, sobre la iglesia. Que la familia de Dios sea protegida y resguardada por la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo de Dios. Oro por ti ahí donde estás, para que todo poder de las tinieblas te suelte, toda brujería y hechicería sea rota por la sangre de Cristo. Ahora mismo eres sano, eres sano. Desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies, ahora mismo eres sano. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos libertad en ti, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Amén. Y bendecimos a Israel, a Colombia y a las naciones de la tierra. Un feliz fin de semana, un feliz viernes.